Es ir a jugar, no sé, pensando que un partido más o que vamos porque inauguran la cancha el estadio único, el Césped Sintés, digo, viste, sería una locura, la verdad que sería porque vamos a enfrentar un rival que está a lo mejor pasando un mal momento, pero yo veía los futbolistas que tienen, son futbolistas de jerarquía, que tiene buen funcionamiento, estuvimos viendo el partido con San Juan, le hacen algunos goles a lo mejor por falta o por un error, pero tiene un buen funcionamiento, tuvo situaciones de goles, entonces si nos confundimos por el 3 a 0 de ellos y el 3 a 0 nuestro estamos... Bueno, se lo dijo y paré la práctica dos veces para decirle eso, por una cuestión de que terminó el partido con Atlético Tucumán, pude yo y el cuerpo técnico y algunos futbolistas, pudimos festejar un ratito así, pero al mar le estábamos entrenando pensando en el partido que venía, que viene, y como les digo siempre, tenemos muchos jóvenes que está y que está, que está porque esto es una realidad especial la del patronato, entonces, y yo sé que no lo hacen conscientemente, inconscientemente, yo estábamos haciendo un ejercicio ofensivo y por ahí un chiste, todo bueno, yo en el momento que entro a entrenar para mí estoy jugando contra estudiantes, entonces, bueno, y mientras más conectado tenés una realidad, pasa lo que pasa con River y pasa lo que pasa con Atlético Tucumán. Yo desde que llegué, estamos, desde que nosotros asumimos el equipo, pienso que antes era más complicado porque tenía que conocer el plantel, tal vez desde lo físico y estratégico y táctico, estábamos ahí tratando de buscar el mejor funcionamiento semana tras semana, compartido, ahora es distinto porque hicimos una pretemporada, siempre desde la pretemporada les inculqué de que todos los días es un entrenamiento para aprender y para llevarse algo desde lo conceptual y desde lo... Yo recién hablaba con Cachero, le digo, fíjate que yo, hacen el jueguito que termine, yo me vengo, yo ya no participo, de ese entrenamiento no participo, porque ahí puede participar un ayudante, Gustavo, el profe, para mí el entrenamiento es determinante para que el equipo funcione, por eso después hay tanta responsabilidad en un entrenador, entonces, y por eso en un momento se potencian los futbolistas cuando logran entender y logran asimilar lo que uno le transmite y cuando el técnico pierde a lo mejor esa vocación, yo hablo desde como soy yo, o mi cuerpo técnico, es cuando el equipo puede disminuir su rendimiento, entonces, la situación, el equipo y muchas cosas que venimos hablando hace que sea el día a día y todos los partidos son, les vuelvo a repetir, son finales del mundo para nosotros. Gracias.